Muy bien, estamos de regreso y en esta parte final de ampliación de noticias de hoy domingo 21 de julio, recordemos, tenemos en pleno desarrollo, ya no es la capital, la Feria Internacional en Delibro, FIL Lima 2019. La figura central es Mario Vargas Llosa, que duda cabe, pero se están presentando publicaciones muy interesantes, una de ellas hoy. Sí, ¿por qué no hay partidos políticos en el Perú? Una pregunta que todos se hacen. Están con nosotros sus autores, Steven Levitsky, que es analista, investigador, politólogo y Mauricio Zabaleta también. Buenos días ambos, bienvenidos. Buenos días. ¿Por qué no tenemos partidos políticos, Steven? Porque los partidos son muy difíciles de construir y en el Perú los partidos que existían, que tampoco eran muy grandes o muy sólidos, colapsaron en la época de Fujimori. Sí, la gran crisis de los partidos. Y desde hace 30 años no se han reconstruido. Sí, pero sin embargo hay algunos que dicen, y a pesar de tener una poca participación, digamos, en cuanto a números en el Congreso, por ejemplo, que es ahí donde se mide, está resurgiendo Acción Popular. Ahí está el partido aprista, con su lema, el APRA nunca muere. Y el partido naranja, los fujimoristas, que mira la representación parlamentaria que tiene, que era mucho mayor al inicio de este gobierno. Mira, Acción Popular y APRA sí son partidos, pero son partidos chiquititos. Desde hace 20, 25 años el APRA es un partido de 4% máximo. Y Acción Popular menor, ha sido un partido de 2% ya por muchos años. El fujimorismo sí surgió como un esfuerzo de construir un partido. Creo que está en grave crisis ahora, tiene sus líderes en la cárcel y se ha equivocado muy feo en los últimos años su comportamiento, ha tenido una gran oportunidad con una mayoría en el Congreso y ha sido un desastre. Así que no sé qué tiene futuro para el fujimorismo. Mauricio, no estamos hablando de la izquierda, que también tiene ese espacio, ¿no es cierto? Bueno, la izquierda ha tenido un espacio, resurgió en las elecciones del 2016, luego de casi dos décadas de colapso, y vamos a ver hacia dónde va. Pero también tiene los mismos problemas del resto de partidos o coaliciones que existen en el Perú. Poca organización territorial, aunque ellos tienen una distinción ideológica, en realidad es difícil de transmitir ese mensaje en medios nacionales. Entonces, es complicado. Estamos, además, en una coyuntura especial. El gobierno de Martín Vizcarra ha impulsado una serie de reformas políticas que tienen que ver con los partidos políticos, con la mejor de las intenciones. Pero los partidos políticos que son los afectados dicen, esa reforma más bien nos va a desaparecer. ¿Cómo lo ves tú, Steven? Bueno, muchos partidos peruanos desaparecen todo el tiempo. La vida de un partido político peruano es muy breve. Pero eso es malo. Es malo. Mira, algunas de las reformas que se están debatiendo creo que son muy positivas. Eso de cambiar los requisitos, que son altísimos y que son realmente imposibles de cumplir, me parece muy positivo. Varios de las respuestas son positivas, pero no creo que sean la solución. Son, van a, podrían mejorar la política peruana en algún sentido. No creo que generen partidos solos. Algunos, Mauricio, dicen que el tiempo de los partidos políticos ya pasó. No solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y en el mundo. Es que la forma, sí, es muy común escuchar eso, pero la forma en la cual se hace política en democracia es a través de partidos. Es a través de grupos de personas. No queda otra. No queda otra, porque es a través de grupos de personas que se juntan y que de manera regular compiten elecciones. Lo contrario sería peligrosísimo, ¿no? Es decir, depender de esfuerzos individuales o de caudillos que aparezcan de la nada. Eso es lo que pasa en Perú. Eso es lo que tenemos, pues, ¿no? Pero Perú podría, es cierto que los partidos están debilitándose en muchos países del mundo, que hay cierta tendencia con el tiempo de debilitamiento y que Perú podría ser una especie de pionero en el mundo, que hay cierta peronización de la política en muchos países. Ah, mira. Estamos marcando un hito entonces por ahí, que de pronto no es conveniente. ¿En qué sala se presenta hoy este libro? Sí, en la Feria de Libros a las 8 o en la 15. En la sala Ciro Alegría. Sala Ciro Alegría. Vamos a estar conversando con Patria del Río, que es alguien de la casa de aquí. Con Patria del Río. Para tener una explicación un poquito más profunda de por qué no hay partidos políticos en el Perú. Y también luego a la venta, ¿cierto? Sí. Ya está. Sí, ya está a la venta en la Feria de Libros, en el stand de Planeta. Parte de una nueva colección, Perú Breve, Meprese de Planeta, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el precio? ¿Lo sabemos? ¿Lo podemos decir? Para. 29 soles. 29 soles. No está barato. ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Explicado por Steven Levitsky y Mauricio Zavaleta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa muy breve para ingresar ahora sí a la parte final de ampliación de hoy, domingo 21 de febrero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.